Gran, 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 desde la costa Sergio Lugo Mix Hecho en Cuacalco, Sergio Iván DJ Mami 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 Yo soy que a ti te gusta Mami Mami Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pone loca Cuando beso tu cuerpo, como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te dé por detrás Que te lleve hasta el piso, pero en la oscuridad Mami, yo sé que a ti te gusta, que te gusta Mami, yo sé que a ti te gusta, que te pone loca Cuando beso tu cuerpo, como la boca Ay nena, yo sé que a ti te gusta, que te dé por detrás Que te lleve hasta el piso, pero en la oscuridad Mami, yo sé que a ti te gusta, que 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 te gusta, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!